Y es que cada vez tenemos un clima más cambiante en nuestro país. Un promedio de 7 viviendas resultaron dañadas en Villacanales por un ventarrón que arrancó techos y derribó árboles. Algunos vecinos lograron rescatar sus pertenencias, pero otros lastimosamente no corrieron con la misma suerte. Las fuertes lluvias y los vientos huracanados que se registraron en horas de la noche provocaron el daño de varios techos de las viviendas de vecinos de la colonia Gertrudis de Villacanales. También provocó la caída de varios árboles. Los vecinos aprovecharon este recurso. Se levantó la lámina del techo, se mojaron las teles, los radios y las camas toditas se las mojó. Y al gobierno que nos puede ayudar con láminas para poner aquí arriba. Estuvo duro, se sintió como ¡fum! y se levantó todita la lámina. Nosotros fuimos casi los más afectados. Estuvo fuerte la lluvia y el aire, se me levantó las láminas, se las llevó. Los vecinos me ayudaron, me afiliaron. Ellos me prestaron todo, a mí se me mojó todito. Yo no tengo nada seco ahí, todo se me mojó. Solo necesito que, por favor, me pongan la mano en su corazón y me ayuden, porque la verdad es que yo recursos para deber de comprar la lámina y poner, yo no tengo. Otros vecinos indicaron que este sector es vulnerable a inundaciones y fuertes vientos, pero lamentan que nadie responda por ellos. Toda la gente corría por las calles y buscaban donde había paredes, ¿verdad? Para alojarse a las paredes, porque el viento era muy fuerte y las corrientes de agua eran muy fuertes también, ¿verdad? Y a todos se nos entró el agua a las casas. Se debe a que la gente, a los dueños de la colonia van, no han hecho los drenajes y las calles están inundadas. Y mucha gente se les inundó su casa.